Hasta este jueves, el MAS definirá a qué debate asistirá su candidato Luis Arce. Comunidad Ciudadana advierte de un plan para generar un escenario en el que sólo opositores al masismo se confronten. En el movimiento al socialismo se toman su tiempo y aún analizan si Luis Arce, el candidato presidencial del frente, asistirá al debate presidencial de este domingo 4 de octubre. Seguramente Sebastián Michel, vocero de la fórmula, anunció que una decisión sobre ese asunto puede darse hasta el jueves. No hemos definido todavía a cuál debate vamos a ir, vamos a asistir a alguno. Es posible que el de la FAM el día sábado o el domingo y hay otro el día martes, si no me equivoco, de las universidades. No hemos decidido aún cuál vamos a asistir, vamos a asistir a uno. Me imagino que hasta el día jueves vamos a definir. En Comunidad Ciudadana, que postula a Carlos Mesa, sospechan de que esta espera o una posible ausencia de Arce en el debate son parte de un plan que busca generar un escenario en el que sólo se confronten los opositores al masismo. Así lo advirtió Ricardo Paz, vocero del frente. El MAS quiere que las fuerzas democráticas nos peleemos entre nosotros en el debate y ellos mirar de palco, ¿no? Y aplaudir cómo entre nosotros nos atacamos y nos destrozamos. No vamos a caer en la trampa. Yo quiero decirle al señor Arce y al MAS que no vamos a caer en la trampa. Ellos están en una actitud antidemocrática y nosotros no le vamos a hacer el juego. Sin embargo, los organizadores anunciaron que esperarán a Arce y a los demás candidatos que ya confirmaron su asistencia hasta el último minuto. Hasta las ocho de la noche, menos un minuto, a las ocho empieza. Todos los candidatos los vamos a esperar hasta esa hora. Tras la declinación de la presidenta Yanine Áñez, siete fórmulas están en carrera electoral. Además de Arce y Mesa, pugnan por la silla presidencial Luis Fernando Camacho, Chi Yun Chun, Jorge Quiroga, Feliciano Mamani y María de la Cruz Vaya.